Música Saludos amigos de Talento Real, Wifeo de Cubero nuevamente compartiendo con todos ustedes el momento que Peter John Ramos lleva esperando, yo diría que toda su vida, en su carrera profesional quizás no tanto, pero toda su vida ha sido un amante de la lucha libre y llegó el momento Peter, emociones No, ahora mismo yo estoy bien, esto no es tanto la diferencia entre el baloncesto, me entiendes yo cuando el chamaquito, cuando empezó el baloncesto, yo estaba súper nervioso ahora mismo que ya yo soy un veterano, me entiendes, yo soy un hombre adulto ya no me pongo así, simplemente esperando el momento y darle un espectáculo a los fanáticos me entiendes, y seguir viniendo para acá a darle lo mejor Tuve la oportunidad hace un rato de llegar aquí y compartir con Peter mientras él está preparándose para subir al cuadrilátero pero vi que compartiste con Alberto de Río compartiste con él un poquito, pero ¿cómo recibiste ese feedback? No, de verdad que bien, Alberto me ha dado muchos consejos ahora mismo, ya mismo abrí la compañía en México de él también que ya yo firmé con él allá y todo está saliendo súper bien él siempre está dándome consejos, él es un veterano en esto y quiere lo mejor para mí ¿Qué puedes esperar de tu primera experiencia en Puerto Rico? porque ya sé que has estado sobre el cuadrilátero en otros lugares pero ¿cuán importante? Desde que llegué temprano hay fila para entrar al Coliseo ¿cuán importante es esta noche para ti? No, es súper importante, para mí yo creo que esto es lo más importante después que le ganamos a Estados Unidos en baloncesto estas cosas, ¿me entiendes? y darle lo mejor a los fanáticos y darle un espectáculo a ellos y que ellos salgan de aquí hablando y hablen por mucho tiempo de lo que pasó hoy ¿Cuáles son los próximos planes? ¿A dónde va después de esta lucha? Después de aquí voy para Florida, donde estoy viviendo el 25 viajo para México con Robles Production gracias a Dios tengo esa oportunidad con él después de ahí tengo Qatar, tengo India, que me llamó Cali la semana pasada tengo un par de cositas buenas que vienen por ahí ¿Qué mensaje le puedes dar tú a algún joven puertorriqueño que le interese la lucha libre? ¿Cuáles son los pasos que tú crees que debe de dar? ¿Qué gestiones debe de hacer para lograr alcanzar, presentarse en compañías profesionales? No, esto es cosa de seguir trabajando y que tengo una meta de seguir trabajando nunca quitarse hasta que alguien le diga lo opuesto pero esto es cosa de seguir trabajando y seguir haciendo lo que uno quiera hacer y seguir sus sueños Deseamos mucho éxito Peter, para adelante Bueno, estás viendo, escuchando Talento Real Wilfredo Cubero compartiendo con todos ustedes Gracias y mucho éxito